Este es el resumen del encuentro del barrio versus Las Troncas. El partido inicia rápidamente con una primera oportunidad para el barrio con un buen disparo de Rocío que María Pizze lo cierra. Aunque llegando al minuto 4, la presión del barrio le permitió recuperar este balón. Estamos en Madrid, tenemos ojo, ojo, porque se la quiere llevar. Sigue con el balón en los pies y es gol, es gol, es gol, es gol. Y de aquí Las Troncas sacaron su carta comprada de penalti. Cris Campos, Santa, 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 Santa. Y luego el barrio también usó su carta comprada de penalti. A por el 2 a 0, Rocío Serrano ante María Pizze, no llega María, así que marca Rocío Serrano. Llegando al minuto 7, el barrio intenta salir desde atrás, pero Las Troncas presionan muy bien y tuvieron este disparo que dio en el arguer. Ya en el minuto 10, Las Troncas lo intentaban con este disparo que Santa llegó a controlar. Y luego Antonella perdía este balón dándole una buena oportunidad a Chavero. Chavero en cada portería, se va Chavero, Chavero, Chavero. Para María Pizze. Al minuto 18 y el dado de la liga de un 2 contra 2. Prepárense porque es un show de goles. Va a llegar a Chris Chavero, Chris Chavero, se la lleva María Pizze. Tiene delante a Sandra Carrasco que está dividiendo muy bien, ojo, el que le queda a Antonella. Gol. Rocío que se va, ella sola a la directa. Es que nos vaya, es que nos vaya Rocío Serrano. Gol del barrio. Ana, otra vez para Antonella, ahora sí que lo va a intentar. Cruzado, gol. Y Sandra Carrasco. Otra vez Rocío Serrano que arranca, pero ojo, gol. Parecía que Antonella iba a robar. De aquí las troncas tuvieron la última oportunidad, pero no la pudieron aprovechar. Ya en el segundo tiempo, el partido se pinchó un poco. El barrio lo intentaba con este tiro libre que iba sin mucho peligro. Y luego las troncas se quedaban con una jugadora menos por esta mano. Y el tiro libre no lo pudieron aprovechar. Recién en el minuto 30, con este saque de banda y un buen taco, las troncas casi consiguen el tercer gol. Pero Santa estuvo muy atenta y sacó ese balón. Luego el barrio lo intentó de larga distancia, pero sin mucho peligro. Llegando al minuto 36, las troncas tuvieron este tiro de esquina que a Santa se le escapa. Pero luego pudo corregir su error y asegurar el balón. Las troncas seguían buscando ese tercer gol. Pero el barrio estaba muy bien defensivamente y logró tener esta oportunidad con Rocío mano a mano. Que su disparo se lo tapó María Pí. Y antes de llegar al minuto 38, el barrio saca su arma secreta. Que era penalti shootout. Pero las troncas tenían el arma del robacarta y se quedaron con el shootout. Con la zurda, ante Andrea Santa, del Onix, del Onix, al palo. Aquí pasó algo particular. Que el barrio pulsó el botón del bar por equivocación. Pero luego de lo que sucedió en la Prince Cup, específicamente en el partido de Gijantes. En el reglamento se aclaró que no se puede tocar el botón en el momento del shootout. O si no, se tendría que repetir. Y si no ha quedado claro, ahora lo explicaremos de nuevo. Ojo, Antonella lo va a intentar de nuevo. La levanta y otra vez a Andrea Santa. El primero fue al palo. El segundo lo para Andrea Santa. Y aquí llegamos a los dos minutos del gol doble. Donde no hubo muchas oportunidades. Solo una última jugada de las troncas con un disparo que no fue a portería. El barrio se llevó este encuentro 5 a 2.